Para los enramaderos instalados a la orilla del río de la Lajita, la temporada vacacional de Semana Santa será como cualquier otra, ya que aseguraron muy poca gente acostumbra visitar esta zona. Prefieren, dijo, la playa, sin embargo están haciendo lo posible para hacer más atractivo el lugar. Para ello se dieron a la tarea de limpiar las márgenes del río y el área que les toca. Pidieron a las autoridades municipales, tomen en cuenta la petición de colocar un contenedor de basura, ya que mucha gente deja sus residuos regados y mucho de esto va a parar al río. Ya estamos preparándonos, ya algunos de los enramados ya están al 100, otros al 80%, pero ya están echándole ganas para ver cuántos visitantes vienen en esta temporada. ¿Realizaron alguna limpieza? Ahorita no, vamos a hacer la limpieza, yo digo que mañana nos vamos a juntar todos los ramaderos y vamos a hacer la limpieza de la orilla del río, porque es lo esencial, porque hay buena imagen. ¿Cómo ven ustedes que será esta temporada para ustedes buena o mala, como lo ha sido en los últimos tiempos? Pues esperamos que no sea muy buena ni muy mala, que sea regular, pero que lo poquito que dé Diosito, pues bienvenido. ¿Ahorita en el fin de semana pasado no hubo mucho visitante? Sí, pues algo, sí, sí tuvo más o menos un 60% de la ramada tuvieron algo de clientes, pero esperamos que en estos días santos ya se incrementen más los visitantes. ¿Ha habido apoyo del ayuntamiento? Es decir, ¿ustedes siempre están pidiendo un contenedor para depositar la basura, apoyo aquí mismo? Pues hemos hecho llamados, ya ves desde cuántos presidentes salen y cuántos, nomás prometen y prometen y nada, y cumplen. Pero ahorita el presidente quedó de venir a visitarnos cuando andaba en campaña. Nos vino a decir que iba a venir a visitarnos, pero hasta la fecha no hemos visto claro. Y por parte del ayuntamiento ahorita no ha habido nada. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Ustedes? Pues de antemano un contenedor y vigilancia se ha habido, vigilancia se ha venido la policía a vigilar, pero queremos el contenedor. Lo necesitamos porque muchos visitantes nomás llegan con su basurita y te la dejan aquí y se van limpiecitos. Pero nosotros le hacemos un llamado a los clientes cuando están aquí en la ramada, al menos en mi ramada. Les digo, ya saben qué, júntenme la basura en una bolsa, ubíquenla en un lugar y ahí después yo la tiro, pero que no se vea tanta basura. En relación a lo que ustedes ofrecen, los productos, los comestibles, ¿qué es lo que más se pide? Camarones, pescado y pues aquí lo de la casa es la carne de puerco, que mi vieja la hace un poquito sabrosa. ¿Cuál sería tu invitación? Pues decirle a los visitantes que vengan a conocer el río de Tecmo, porque ya ves que no en toda la república hay ríos como este. Entonces nosotros tratamos de ver a los niños que no se metan a lo hondo y al que sepan nadar, pues que se aviente. El fierro vecino espera que estos días sean buenos, al menos para recuperar la poca inversión. De lo que se trata es ofrecer lo tradicional de esta región. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.